Bien mis amigos, ¿cómo están? Bien, hoy nos encontramos aquí en la calle 13 de junio, es acá en la mitad del mundo amigos, ya por esta carretera te va rectito y dice que por este camino se va a Minas, bueno de lo cual ahorita vamos a buscar un lugar donde comprar las croquetas para los perritos, también podemos llevar pan porque también como lo pueden ver hay perritos también ya viejitos que ya no deben tener muelitas, pues si llevémosles pan porque las croquetas no creo que puedan masticar así que vamos a ver amigos, vamos a ver donde comprar las croquetas para los perritos, hemos encontrado aquí un lugar amigos, vamos a ver a cómo está y por qué tan caro, vamos a ver si que compramos las croquetitas para los cachorros aquí, bien amigos ya vamos a comprar aquí la comida de los perritos para poder darles de comer acá en la carretera. Gracias Gracias Todo listo amigos, ya tenemos la comidita, ahora si vamos a ver si que compramos agua y pan, ahí tenemos las croquetitas para el perrito Bueno ya tocó cambiar el licitito Gracias Gracias Listo amigos, miren ya tenemos aquí el pan Para los perritos, miren Listo pero ahorita ya no Ya no hay donde, ya está llena la maletita Vamos a amarrarle aquí para Nos resulta más rápido sacar el pan Y eso Ya listo Ya todo listo amigos, ahora si ya tenemos todo, aquí ya tenemos el pan, ya tenemos el agua, las croquetas Y vamos a continuar a ver los perritos que están ahí abandonados en la carretera amigos Vamos Bien mis amigos, ustedes como lo pueden apreciar, miren al frente esa montaña Hay dos, no, el otro está al lado, no se lo puede ver, ahorita solo se le ve una montaña ahí Pero ahí, esas montañas están en el escudo de Quito amigos, esas dos montañas que están ahí Ahorita ya estamos listos para nuestra aventura Ayudando a los perritos de la calle Dales un pancito, croquetas a los perritos de la calle Vamos ahí Ya estamos entrando a las minas, miren aquí por San Antonio, miren Todo eso ya son minas Como pueden ver, como les digo, no es neblina Es polvo, es polvo de las minas que están aquí sacando todo el material Como les digo, full volquetas, hay que tener mucho cuidado aquí Las volquetas van y vienen y van botando en el camino La rena, el astre, todo eso Te puedes resbalar, así que mucho cuidado en esta carretera amigos Esta es carretera hacia minas Y como les venía diciendo, vamos a hacer un videito por aquí Porque yo he visto que hay muchos perritos abandonados aquí en la carretera Y vamos a darles un poquito de comida, un poquito de cariño Hemos comprado croquetas, hemos comprado agua, pancito también Ya para darle a los perritos que vamos encontrando aquí en la carretera amigos Wow, aquí tienes que venir con mucho cuidado porque también Y mantener tu distancia de las volquetas porque pueden botar piedras, todo eso Y te puedes caer, te puede pasar algún accidente aquí Así que vamos pilas amigos Y siempre utilizar protección en los ojos porque es mucho polvo por aquí Espero que en la cámara salgan los videos claritos porque mucho polvo amigos, mucho polvo Ya voy a enfocar acá, hay un mirador Y como puedes observar las minas están ahorita así dando dinamita para sacar el material Y también por favor no venir a botar acá los escombros Porque hay muchos escombros por acá botados Miren ahí, miren, miren, miren Vamos a pararnos aquí, vamos a pararnos aquí Y ya les voy a enfocar como son las minas acá amigos Vean ahí Miren amigos, miren las minas allá abajo Wow, y nosotros tenemos que irnos al otro lado Ya vamos a curvar, miren ahí Están ahorita sacando material las volquetas Y como les digo, full volquetas Van y vienen llevando el material aquí Así que vamos a continuar Esta aventura aquí Camino a minas, vamos Miren amigos, ahí suben las volquetas con todo el material Wow Y hay el primer perrito en esta carretera No te pongas ahí, ven acá, te va a pisar los carros Vamos a darle pancito a este perrito que encontramos aquí Toma Bueno vamos a darle pancito al perrito Hola, ¿cómo estás? Hola Oh, miren estos perritos aquí ahí en la carretera Y les vamos a ayudar dándoles pancito a los perritos aquí Toma Coge Toma, toma, come nomás No tengas miedo No tengas miedo, come Wow, miren qué pena Estos perritos flacos aquí Wow, y estamos como les digo Aquí Miren las montañas Ahí son las minas Y ahorita empecé ya a descender hacia Hacia un río Y ahí hay muchos perritos Ahí ya se acabó el pancito Demole otro pan Ten 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 Come No tengas miedo Come, come Vamos a continuar Buscando más perritos para darles de comer, amigos Chao, cuídate ¿Cómo lo vieron, amigos? Hay perritos en la carretera Apenas vio que me paré Perritos vino corriendo hacia mí Aquí los perritos esperan que los autos o los que bajan, ¿no? Les den algo de comer Miren arriba las minas Wow, hermoso paisaje todo eso Primer perrito que encontramos ya le dimos comidita a todo eso Vamos acá, creo que hay más perritos Aquí también hay otro perrito Come el pan No quiere comer ¿Qué estás enfermo? Coma, coma el pan, coma Coma, coma Wow, otro perrito se pegó acá Voy a parquearme bien Creo que quieren agüita Coma, coma el pan, coma el pan, coma el pan Aquí estamos en medio de la nada, amigos El otro perrito no quiso tomar Ya se fue Miren las croquetas están aquí Ya les vamos a dar al perrito Toma Toma, toma, come Come, come Wow, amigos, ya está comiendo el perrito Y está flaquito aquí en medio de la nada Eso les digo aquí en la carretera, miren Miren ¿Qué será? Un halcón, un buitre Esperando que a estos perritos les pase algo Les atropecen aquí en la calle Y todo eso Ahorita ya le di de comer al perrito Les vamos a dar agüita también Vamos a ponerle agüita Para que coma Su rico almuerzo Vamos aquí Ya le vamos a poner agüita También Ya le vamos a poner agüita Para que pueda comer Las croquetitas Eso les digo Aquí no hay donde Puedan tomar agüita Aquí los perros Miren Toma Toma Tome el agüita Tome Tome, tome Ahí le dejo el agua Ha sido una perrita Miren Me imagino que deben estar por ahí los cachorritos Bueno amiguito Amiguita Chao Cuídate Voy a seguir viendo más perritos Para darles de comer Así que chao Cuídate Ahí te dejo el agüita Chao Acá hay más perritos Amigos Vamos a darles de comer Vengan 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 Perritos Les voy a dar de comer Ven Wow Miren estos perritos Aquí Vengan para acá Vengan para acá Vengan acá Que pena Amigos Tome, tome 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 Wow Que pena Amigos Miren Ahí están tomando agüita No sé de dónde vendrán Pero aquí en la carretera Hay muchos perros Demoles croquetas O demoles pancito Demoles pancito Tome Croquetas Miren Tomarán agüita Tomarán agüita Tomarán agüita Este ha sido un solazo Mis perritos Tome Demoles más pancito Croquetas Les voy a dar croquetas Ya Vengan 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 Para acá Tome 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que continuar a ver más amiguitos por abajo. Chao, cuídense. Chao. Vamos amigos. Ya encontramos más perritos acá, pero baja la volqueta. Voy a estacionarme aquí para poderles dar de comer porque ahí hay un perrito. Tome, tome, tome. Miren como viene corriendo. Démosles croquetas. Todavía tenemos croquetas amigos, miren. Hola, ¿cómo estás? Ese perrito. Toma. Come, come, no tengas miedo. Miren, ya está viejito. Ay, qué miedo. Oh, tiene la orejita lastima. Come, come. Ya me alejo, cómete. Cómete, come nomás. Come, come. No tengas miedo, come. Miren, ya está viejito. Ya no tiene pelo ahí atrás. Coma, coma. Todavía tenemos croquetas. Pan y agüita amigos. Miren, ya estamos aquí. Para abajo ya no hay muchas casas. Está como, como lo ven, seco. Ahí arriba está eso de las minas. Y también aquí el letreo de, tiene que ir a 50 porque las volquetas pasan a todas. Miren este como pasa. A 50 dice, pero no respetan las leyes de tránsito. Coma, coma. ¿Quiere más? ¿O quiere agüita? Un poquito más. No te corras, te voy a dar más. Ten. Tama. Come, come. Come, come. Come, no tengas miedo. Ya, yo me alejo. Ya, come, come. Miren, aquí hay dos perritos más. Miren ahí como están. Demoles de comer. Vamos a darles a los perritos. Vamos a darles a los perritos. Vamos a darles a los perritos. Vamos a darles a los muy caras. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es un lugar de muchas volquetas que pasan Porque salen de las minas, salen a dejar el material a las ciudades Bueno, aquí los perritos ya están comiendo El perrito negro un poco tímido Está como que me quiere morder El otro perrito nomás está aprovechando la comida Ya les puse agüita, todo eso Miren cómo me ve Coman, coman para darles agua Porque se me acabaron las tarrinas ¡Wow! Aquí están los perritos Ha sido un día bien chévere aquí Por el norte de la capital, miren Si lo pueden ver, allá está el cerro Cayambe Y esas montañas, miren Vamos a darles agüita ¡Toma! Miren, se amontonaron los perritos aquí Espero les haya gustado este videíto Lo hicimos con mucho amor por aquí Para que lo vean ustedes Que si es que vienen de viaje por acá Si es que se vienen por la mitad del mundo Por acá, por San Antonio A San José de Minas Por favor, traer comidita Para los animalitos que están aquí en la carretera Hay muchos perritos que están aquí abandonados En la carretera Como lo pudieron ver Están con mucha sed, con mucha hambre Que no tienen donde dormir Nada más que decir, mis amigos Espero les haya gustado este videíto Y nos vemos en otra aventura Chao, cuídense, bendiciones Adiós, adiós Música Música Gracias por ver el video